perfecto, esperamos confirmación de la grabación interna vale todo listo después de estos vídeos que aparecen postergays de esos, ¿sabes? ahí se mueve la pantalla y tal ahí tenemos entra el usuario ya Spike perfecto, bueno chicos pues nada, bienvenidos al proyecto Harvard Red, que se llama bien, os hago un poquito de preámbulo me gustan los aviones vale y los aviones militares tienen una cosa muy importante que se llama el contexto entonces, estamos acostumbrados a hacer misiones muy chulas donde hacemos una operación en concreto donde hacemos X cosa en concreto esto está genial, vale y es una capacidad de DCS que se llama Sandbox que nos permite hacer de todo pero también yo, al menos hecho en falta como persona que voló un poco el Falcon he hecho en falta algo a mayor escala y mucho más grande por lo tanto, como persona de culo inquieto que soy ya sabéis el dicho si no está, pues habrá que hacerlo y así es como nació el proyecto que se llamaba Rotorheads un sistema que hice para mi escuadrón anterior que estaba pensando en una campaña dinámica ecologística para helicópteros era genial y no porque lo había hecho yo además de vale, pero era genial porque ofrecíamos un aspecto diferente de la guerra del campo de batalla también muy realista y que le daba bastante margen a los pilotos a pesar de ser algo mucho más profundo en muchos sentidos ahora vamos a ver cuáles son nuestros sentidos y cómo van vale, bueno empezamos por una cosa importante aquí ya aprovechamos que tenéis a estas dos personas en este en este proyector vale, si os fijáis hay unos símbolos no sé si los veis ahí donde pone anti-armor if and free and armor vale bien esto es muy importante y va a tener mucha importancia valga la redundancia sin haberlo plano más y un pareado a la hora de explicar la campaña y cómo funcionan los movimientos de las tropas bien antes de nada y es verdad que me olvido si no esto no es una campaña competitiva aquí no se viene a competir aquí se viene a recrear como ya sabéis como nos gusta entonces aquí se viene a recrear o a simular vale no se trata de medir el número de instrucciones no, no sino se trata de recrear en unas condiciones en concreto la única competición que puede haber es con nosotros mismos para no liarla vale y conseguir pues bueno mejorar las cosillas luego veremos también que como estamos en los 80 puede ser más complicado y también más divertido a la vez pero como decía antes esto es para disfrutar vale nosotros mismos volviendo a lo de los símbolos ahí tenéis unos símbolos militares vale con unidades hay batallones pelotones etcétera y que identifican una cosa en la vida real vale las unidades militares se mueven en conjunto vale en un grupo no hay cinco tanques en un prado entonces esto va a ser muy importante a lo de la campaña y va a explicar muchas cosas bien ¿cómo va esto Manu? ¿de qué va? ¿qué nos cuentas? luego pasamos a más cosas no se preocupen bien primero está orientada no solo para helicópteros sino también para la fija vale la campaña está pensada para que se vuelen coordinación de fuerzas ya sea apaches mi-24 semi-8 y a la fija F-18 F-14 F-1 F-5 F-1 F-4 F-Fantoms y a tiempo que el F-15 vale luego hablamos de la época pero está pensada para que sea disfrutable con los dos tipos de aparatos ¿cómo se consigue esto? luego hablamos cuando hablemos del frente lo segundo gran importancia de los combates terrestres y esto es muy importante las guerras se libran en el suelo creo que en el año en el que estamos ya nos hemos dado cuenta sobre todo pues de Kosovo y recuerden el tema de Kosovo que después va a volver a salir a función de lo que queremos explicar ahora ¿qué significa esto? que realmente los avances terrestres ¿vale? será lo más importante el apoyo del ala rotatoria helicópteros y el ala fija a los aviones va a ser un papel como bien se dice de apoyo porque en este caso es una guerra terrestre ¿no? donde hay movimientos en el suelo se va a ganar por tierra esto es muy importante también ya que no tenemos que cruzar el stretcher move para tirarle una bomba a unos tíos que están con una cabra a la de una montaña ojo con eso después hablamos de un nuevo concepto de batallas y del ato Manu ¿qué es el ato? bueno el ato es el air task y no other ¿vale? digamos que es un papelico o un documento que nos indica las tareas que tenemos que hacer luego hablamos de los objetivos pero sumidas cuentas son unos objetivos mucho más amplios más realistas quizás porque vamos a estar en un campo de batalla muy grande tenemos objetivos para la fija y para helicóptero y respondemos como hablamos antes que esto está conectado a movimientos terrestres en un frente que igual son cientos de kilómetros por lo tanto el objetivo quizás no es tirar una bomba a un señor que está con una cabra sino que igual el objetivo es de X coordenada a X coordenada o de X línea a X otra línea ¿vale? operar ¿vale? destruir X puentes encargarse de infantería enemiga encargarse de blindaje enemigo una interdirección encargarse de las torres de alta tensión para cortar la electricidad encargarse de los puentes etcétera ¿vale? es decir son cosas ya mucho más amplias ¿no? y algo puede salir algo más en concreto sí pero simplemente que nos sacamos la idea de que hace falta un pequeño trabajillo y después ¿cómo está pensado para que funcione? porque esto es muy importante de comentar ¿no? antes de antes de continuar la idea es que esta campaña funcione dos días a la semana durante X horas es decir que ese por poner un ejemplo que aún no lo tenemos decido que arranque el servidor a las 4 de la tarde y que a la 1 de la mañana ¿no? ok de siguiente se corte utilizamos el DSMC y luego explicamos cómo pero todos los cambios se van a guardar Manu ¿por qué dos días? porque hace falta planificar las operaciones para ese momento tenemos nuestra vida tenemos nuestras cosas nuestros quehaceres por lo tanto no podemos estar todavía conectados y así también da tiempo a la planificación tan necesaria ¿no? teniendo tanto tiempo y también apareciendo estos datos ¿hay alguna duda con alguna de estas cosas chicos? que ahora entramos en detalle con ellas todo claro de momento todo claro Manu todo claro como el agua perfecto bien hablamos del DSMC ¿vale? el DSMC es un sistema ¿ok? que nos permite guardar la partida además de tener muchas más opciones chulas ¿qué significa eso? que cuando el servidor se corta todo lo que se ha destruido queda destruido eso significa que desde puentes líneas de alta tensión como hablamos antes son objetivos válidos y también tendrán persistencia a la hora también de lo que es la campaña como concepto general nosotros en DCS tiramos una bomba a una estación eléctrica no pasa nada aquí sí ahora explicamos cómo además de eso también por supuesto las unidades enemigas y no como cosa hay que después se le quita la vida al principio de la misión no sino que si yo rompo un camión queda el objeto estético de ese camión queda quemado queda frío ya sabemos que ahora tenemos un nuevo IR en DCS así lo aprovechamos guay un camión que ha petado el día anterior igual está algo caliente pero ya eso es otro objeto es una cosa que está rota vienen los iba a decir los ucranianos con tractores está despellejado el vehículo aquí no son ucranianos y queda lo que queda pero también reemplaza este tipo de cosas es decir todo lo que hagamos en el campo de talla salvo cráteres que eso sí que se limpia ah bueno perdón los cráteres también se quedan los grandes todo esto se refleja de día a día de vez en cuando hay alguna limpieza de cosas que no se vean mucho porque si no aquello va a aparecer en la superficie de Marte como pasaba en Colonia pero es simplemente para que los tengáis en cuenta y esto también era el realismo y era la diversión una posición que has atacado vamos a ver en la vida de radio como en Kosovo cuando el aladozo atacaba una posición de artillería tiraban las bombas y claro la colina quedaba hecho unos zorros que había un árbol un árbol que había salido volando un medio metro unas raíces no sé qué una casa que bueno ya no hay casa el día siguiente vuelas por ahí lo conoces como como ese sitio que has atacado y te vale como punto de navegación aquí lo mismo ¿vale? es un factor táctico también y sabes donde ha habido el jaleo y ya veréis que cuando se mueve el frente se mueve el campo de batalla pues como en la Primera Mundial va a quedar reventado lo que es el suelo que es lo que pasa por desgracia con las guerras hablando aquí ya de los conceptos y también un poquito de la campaña nos centramos ¿vale? y vamos a minimizar por aquí nos centramos en un frente ¿vale? de este tamaño y os comento el escenario está ambientado en los años 80 no digo una fecha clave porque igual hay un modelo justo que no está de avión una cosa entonces digo finales de los años 80 tenemos Hornet tenemos el Bombcat el F-14 tenemos el Mirage F-1 Mirage 2000 tenemos el Apache tenemos el Huey tenemos el Mirage 24 básicamente el 90% de los modus de CS ¿vale? los tenemos sobre todo aquellos que quizás no tienen tanto uso una guerra moderna como es el F-5 el Mirage F-1 aquí tienen que haber estamos a finales de los 80 ¿de qué se trata? bueno tenemos una nación que no aún no me ha aprendido bueno no he aprendido no me he sacado el nombre ya veréis como es el nombre pero hay una nación la cual se ha separado de la Unión Soviética estamos en el año 86-87 por ejemplo aún no ha quebrado ¿ok? y se ha separado ¿qué pasa? que todavía va muy bien hasta que hubo una insurrección ¿no? de un partido de la extrema izquierda que quiere volver con la URSS y ha dado un golpe de Estado al OTAN como le interesa esta parte del Mar Negro para poder poner mases militares pues ha dicho ahora os ayudo y pone en marcha una campaña militar para apoyar a las tropas leales al gobierno democrático de ese país ¿vale? el país en sí no sería todo el Cáucaso sino básicamente ¿se ve mi ratón? perdonad aquí por el agua ¿vale? sería básicamente esto el país ¿ok? es decir la mitad occidental del país está digamos en manos de los rebeldes prosoviéticos y la mitad derecha del país pues está en manos de las tropas gubernamentales en los años 80 significa que hay muchos elementos que no vamos a tener ¿vale? es un punto clave sobre todo es un país ¿vale? república exsoviética no tiene armamento de última generación ni siquiera para los 80 por lo tanto pues va a haber cosas de los años 60 peleando y es algo completamente normal nosotros como pilotos eso nos va a ser muy divertido ¿por qué? primero abandonamos el hecho de que todo carro enemigo sea un T-72 va a haber muchos más carros que si T-55 que si T-72 algún T-80 que hablemos por ahí va a haber más variedad BMP BMD ¿vale? BDRM BTR tenemos el mix completo ¿no? sin que todo sea el BMP-3 o el BMP-2 modernizado y T-80 perdón y T-90 o T-72B ¿ok? es decir hay mucha más variedad mucha más diferencia y también distintas aproximaciones dependiendo de la munición que tengamos por otro lado ¿y hablando de la munición? evidentemente nos olvidamos de las J-DAM de las J-SU de los SLAMER de todas estas cosas modernas ¿qué es lo que vamos a tener principalmente? lo vimos en Kosovo y lo utilizó la Fuerza Aérea Española las bombas de hierro las bombas tontas la que hay de familia MK estará por doquier y es que hasta los años 90 era lo que principalmente se utilizaba además de los kits de conversión para tener GBUs por supuesto por láser pero no encontraremos sistemas súper modernos nos encontraremos con bombas tontas y con bombas láser ¿esto Manu es divertido? ¿no es divertido? esto es divertidísimo porque si yo ahora por ejemplo chicos de la 12 os propongo atacar un puente ya tenéis ¿vale? no solo no voy a decir obstáculos sino digamos la incógnita ¿no? de cómo ataco ese puente cómo lo hago ¿no? con qué armamento MK-82 GBU-12 tengo alguien para lasear no tenemos TGPs en todos los aparatos por supuesto no hay tantos TGPs entonces le damos más es más interesante a la hora de realizar los objetivos y también el enemigo evidentemente no va a ser esto Manpaz Land los Manpaz son caros no había muchos ¿vale? ahí están quizás sí pero estamos hablando del país este con un nombre X así que utilizamos otro tipo de munición tenemos que poner en práctica más maniobras un pop-up es decir un montón de cosas ¿no? que quizás nos olvidamos y es que el F-C8 por ejemplo con toda la modernidad que tiene el F-16 por ejemplo hablando de más modernos oye se siguen utilizando las bombas de hierro y tenéis unos sistemas preciosos con los cuales sincronizar y utilizarlas que muchas veces se olvida ¿no? porque tiramos un Maverick o tiramos una Y-DAM y ya está bueno pues así utilizamos uso a todo ese tipo de armamento y en todos los aparatos ¿vale? hablamos de F-C8 F-16 Apache también Albatros F-MIG-21 ¿vale? y todo eso también ¿en qué se traduce? a la hora de entrar en contacto con el enemigo o con las tropas aliadas son otras necesidades por ejemplo igual te interesa mejor incluso tener un humo ahí en las posiciones aliadas o enemigas antes que te den las coordenadas mucho más cómodo para ti te interesa también tener una buena navegación VFR además de tener preparada la ruta ¿ok? planeas ya la misión de otra manera sabiendo que oye no tengo GPS entonces todo esto pues digamos que son más cositas ¿no? que hacen que el vuelo sea más interesante en un entorno también adecuado a la época en la que trabajamos sin irme mucho más de la cabeza entonces como si fuera esto una especie de Kosovo ¿vale? pero 10 años antes años finales de los años 80 adecuado todo el tema armamento aparatos municiones a esa época y por supuesto también los movimientos entonces ahora hablo de la situación táctica y termino hablando de esto comentando también que por supuesto la defensa anti-enemigo y demás tiene todo esto voy a hablar antes de comenzar con los movimientos lo del DSMC y el el MUS ¿ok? ¿hay alguna duda con algo chicos? ¿alguna cosilla? ¿todo claro ¿no? una pregunta adelante dime si vamos a utilizar por ejemplo armamento tipo cohete y cosas así más antiguas si va a utilizar algún script va a mejorar un poquillo digamos siempre el modelo de daño como el Splat Damage o algo de eso no os preocupes que ya está dentro de la misión ahora vamos está todo pensado son muchos años perro viejo perro viejo perro viejo efectivamente contamos con el DSMC que nos permite como hablamos antes guardar la misión etcétera pero también contamos con el MUS un sistema modular de scripting que nos permite ir muchas cositas en este caso he dejado que el DSMC se encargue de guardar disposición de tropas y demás y por otro lado me encargo yo del MUS de movimientos de tropas terrestres Splat Damage munición y demás pero hay una cosa que quería comentar y esto es muy importante nos enfrentamos a un enemigo enemigo orgánico iba a decir enemigo un enemigo orgánico que significa que el enemigo tiene una producción ¿vale? de unidades mensuales que aquí igual cuatro misiones ¿vale? para nosotros un mes hay un mes de verdad como que salta cada 15 días no son 200 tanques igual son 5 o 6 pero tiene una producción de tanques tiene también unos vehículos guardados en los almacenes y tiene unas tropas disponibles que podrá mover según él lo vea necesario gracias a la niebla de guerra y otras cacharras es decir que si nosotros atacamos unas posiciones o ve que hacemos un amasamiento de tropas pues van a mandar refuerzos o van a intentar moverse para evitar ese ataque por lo tanto no es poca broma esto también me interesa a mí porque como he editado la misión yo lo que hago es colocar los unidades al principio como un lienzo y luego ya que se maten que es lo que nos interesa claro pero esto es muy interesante porque no sabemos dónde acabamos ok la última vez que volvamos esta campaña estás por aquí sí totalmente nos echaron al mar en la derrota nos hicieron la 13-14 vale entonces simplemente tened en cuenta que el enemigo pues que es listo entonces además de editado de que se mueve solo por carretera estas son por ejemplo estas líneas son líneas que he puesto yo de suministro a propósito para que no aparezcan por mitad de un prao ahí moviéndose se van a mover van a enviar suministros los vías de tres importantes túneles todas estas cosas ahí te das en cuenta como decía el otro día en el IRE2 cuando no estaría personalizada aquí lo mismo no tengáis en cuenta el DCS a la hora de pensar tened en cuenta vuestro buen criterio porque el enemigo va a pensar fuera de lo que es el DCS yo creo que así con esta frase se entiende mejor a la hora de planificar las cosas que aparte es mucho más divertido vale y bueno más cosillas como limpieza tema de suministros toda la cacharrería por ejemplo nosotros con los helicópteros vale esto es la zona de playa que tenemos podemos crear bases avanzadas FOPS que se llaman y ahí tener una caja de amunicionamiento tener radio balizas que también apodizar la aviación si derriban un piloto con el escrito de Cesar ese piloto salta incluso emiten una frecuencia radio con sus coordenadas MGRS como somos de la OTAN he puesto MGRS y si te acercas vale tirará una bengala y echará humo para que lo recojas todo esto está hecho para que incluso los pilotos de helicóptero de transporte tengan digamos alguna tarea y algo que hacer que les sea divertido ok ya sea logística todo 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 luego veremos como podemos hacer pero desde cargar unidades de infantería en un APC en un Bradley soltarles en un sitio tomar una posición luego ser reforzada por un helicóptero que trae unas cajas y montáis una FOG o atacar unos puentes repararlos con cajas la leche vale entonces hay muchísima pronuncia perdona que te interrumpa una pregunta en cuanto a esto que estás comentando por ejemplo si eres derribado y saltas digamos que ¿habría alguna regla en cuanto a ese piloto que está fuera de combate por decirlo de alguna manera? sí eso es lo que íbamos a comentar al final que es como las ponemos puedo poner que ese piloto tenga dos o tres horas antes de meterse podemos poner que ese slot esté deshabilitado podemos poner mil cosas ¿qué es lo que yo recomiendo Muscat? como es más una tía cerrada entre nosotros yo creo que podemos decir que oye chicos si nos derriban y tal esperamos un rato para entrar o cuando acabe el vuelo ¿por qué? porque igual hay otras ocasiones que alguien es nuevo por ejemplo y quiere meterse le sale mal y se queda tres horas y volar pues no alguien no te apetece pero como es una tía cerrada que no es un vivando no estamos unos contra otros a mí personalmente no me corre tampoco peligro porque tampoco va a estar a seguir abierto es decir siempre que estamos volando va a estar con más gente va a ser evento no va a ir nadie que va a estar spawnando un F-8 todo el rato sí hombre a mí me parece interesante y un poco realista cosa que le da interés también a la hora de volar es que también tengas ese adiciente de hacer bien tu vuelo para no ser derivado imagínate lo comentas pues tres horas sin volar bueno pues me lo voy a currar para que no pase bueno lo vemos otra cosa que se puede hacer es inventario de escuadrón el ala 12 tiene 14 F-18 se renuevan cada del misioner vosotros los gestionáis perfecto eso es una buena idea por ejemplo yo creo que lo más cómodo para que así la gente pueda ver cuando quiera porque yo lo que he comentado también cuando hacía lo del ID2 tiene que ser apetecible que no sea una barrera que te lo tomes en serio pero no dar por culo porque muchas veces nos pasamos de eso y a la gente no le apetece a quien no pero de esta manera oye nadie es una carga por supuesto todo el mundo encantado de volar y hay un inventario que se gestiona yo creo que para mí es lo que iba a comentar al final pero vamos yo creo que es lo más acertado vale perfecto tienes un maldío lo que sea o tal pues no te quedas tres horas imagínate que se te crea sea el PC está Wery o Ismael con las nuevas gafas y se te cae el PC al despegar o tal tres horas fuera de repente a mí personalmente me parece una putada si lo veo digo yo claro ese factor hay que tenerlo en cuenta que no siempre me derriban sino que se me fue la luz en casa o sea claro entonces de esa manera pues ya gestionamos mejor es más fácil para mí vale que después tenemos los privados para los cuadrones es decir el A-12 tiene sus aviones con contraseña y ya está nadie va a entrar ni lo va a gastar no hay ningún problema vale perfecto comentando entonces ahora todo esto hablamos de la situación bien el país A es el de los rojos es decir los prosoviéticos y el país B es el de las fuerzas gubernamentales no sé si habéis visto ahora por desgracia la horrible situación que todas las guerras son horribles por supuesto y aquí no queremos hacer ningún tipo de alarde de nada ni apoyar ninguno de los dos bandos por desgracia los mapas que vemos son así vale si habéis visto algún mapa militar pues son de este estilo que se explican los movimientos vale que es lo que voy a hacer ahora chicos explicaros cómo van a ser las primeras sesiones de la campaña y cuál es el plan al menos al principio bien esperamos empezar la campaña antes de navidades o navidades vale y estos serán las primeras misiones lo que va a pasar bien hay dos frentes el frente sur centrado en la parte de la costa que es donde las Naciones Unidas en el puerto de Tuapse han establecido una base avanzada y han desplegado el cuerpo de Maris de los estadounidenses vale y las tropas francesas tenemos el puerto y la ciudad de Sochi que es donde se ha desplegado el ala 12 el asmedulé y también algunas que otras unidades por ejemplo de la OTAN y después tenemos el frente norte vale que es donde están el grueso de las tropas de las fuerzas gubernamentales vale cuál es el plan bien como el enemigo controla estas zonas tenemos que tener en cuenta que existen varias rutas de suministro principales vale estas X indican digamos el eje entre la zona centro del enemigo la zona oeste y la zona este vale simplemente yo me quiero referir a estas líneas bien estas líneas son las líneas ferroviarias como país de la época soviética se basa en el suministro por tren vale y por carreteras que se encuentran principalmente en estas líneas las tropas gubernamentales tienen pensado hacer una estrategia de embolsar al enemigo para ayudar a un despliegue mucho más amplio del desembarco de las tropas de la OTAN ¿cómo lo hace? bueno aquí nos encontramos con distintas unidades y os explico ahora cómo funciona el tema de los símbolos esto es infantería mecanizada vale esto es blindajes armor carro blindado esto es infantería motorizada la diferencia entre mecanizaje y motorizaje es el tipo de vehículo con el que se mueven uno va con oruga el otro con rueda y esto la cruz es infantería secas esto con puntitos artillería esto es comando vale y el resto bueno lo que comentábamos antes como las fuerzas gubernamentales tienen en estas zonas que es todo pradera es mucha zona de pradera tienen la mayor parte de sus unidades blindadas su objetivo es el siguiente primero atacar la línea Velocherensk y Asperonsk vale para romper este frente y en la zona sur un pequeño avance vale ¿cuál es el objetivo principal de todo esto? bueno romper la línea entre estas dos ciudades Velocherensk y Asperonsk tenemos aquí dos unidades con carro blindado una de ellas avanza por el norte para flanquear que ya están aquí las unidades de infantería motorizada huyendo y infantería mecanizada todas estas planean entrar en Velocherensk en las primeras horas de la guerra que empezará de noche esto es como la guerra totalmente de desierto la primera misión va a empezar de madrugada para comienzo de día planean entrar por Velocherensk al sur por otro lado tenemos infantería mecanizada y otro carro blindado que intentarán atacar para añadir presión en Asperonsk el objetivo es que una vez se rompa esta línea poder rápidamente aprovechando la zona de planicie de fácil transporte romper rápidamente hacia una de sus líneas de suministro que baja hacia el sur para cortar el paso a toda la zona sur que es donde están las tropas de la OTAN esto será en el frente norte por otro lado las tropas de la OTAN que harán las tropas de la OTAN avanzarán hacia el norte hasta asegurar una de las colinas que domina la zona de la costa y controlar básicamente este puesto este puesto aquí al norte rodeando lo que haya y aprovechando que si os fijáis por aquí el enemigo al ver que hay un amasamiento de tropas al este está enviando un montón de tropas para reforzar podéis ver en estas flechas para reforzar la línea de Peruchelensk y por otro lado además de avanzar un poquito hacia el norte avanzará de manera extensa por toda la costa ¿para qué? para eliminar las tropas que haya por esas zonas aprovechar el embolsamiento del norte e ir creando nuevas zonas de desembarco para mejorar nuestros suministros porque a nosotros también nos afectan los suministros hasta poder llegar hasta el puerto de Novorosís donde crear otra zona grande de desembarco como Tuapse podéis ver esto con las líneas con las facelines cuando la línea está rellena como podéis observar en esta imagen es el objetivo actual cuando la línea está cortada es el siguiente objetivo ahí lo podéis ver hasta cortar la línea de suministro y en el sur lo mismo zona de costa hasta el norte y hasta el pueblo de Arquipo para tener al menos asegurada la zona de costa y después hasta Novorosís ese es el plan a medio plazo el plan a largo plazo es que una vez controlemos estas dos áreas avanzar hacia la capital bien ¿cómo está el despliegue de fuerzas? ¿qué tenemos? bien el enemigo ¿una pregunta Manu? sí por favor dime has dicho que los suministros también nos van a afectar a nosotros si nosotros destruimos alguna fase del avance vías de tren puentes lo que sea eso también nos afectará a nosotros en un futuro claro no podemos utilizarlo si tenemos que mover transporte por carretera o cajas hombre si no hay puentes hay que dar la vuelta por tanto hay que tener en cuenta ok todo el tema de misiones y el acto ya lo voy gestionando yo porque si no es un cristo vosotros lo que queréis hacer es oye ¿cómo hago yo esto? ¿cómo me encargo de los puentes de verocheres? por ejemplo pero básicamente todo el tema de gestión lo haré yo ¿qué pasa? que cuidado con las municiones que puede haber fuego amigo habrá fuego amigo igual como pasa de verdad también igual se ataca un puente que no toca espero que no sea importante pero es algo que pasa siempre volviendo a lo que iba antes ¿qué tiene el enemigo entonces? después hablamos de lo que tenemos nosotros primero en la zona de la costa nos encontramos con infantería mecanizada a lo largo de la costa nada tenemos infantería mecanizada en el primer pueblo ok BMPs infantería nada y luego en la colina que aquí ya tenemos un tenemos aquí la disposición tenemos ya un pelotón va a infantería mecanizada y luego infantería secas no hay nada más gordo los carros blindados que estaban en la colina se han marchado por la noche vale a la primera hora de la noche y van a reforzar la línea de Belocherensk ok junto a infantería motorizada que también va en marcha para allá hay algo de infantería montaña por aquí perdida que de momento nos interesa y después tenemos también en los pueblos entre los montes y tal algo de infantería mecanizada no hay nada pesado en la zona de la costa por lo tanto se espera que el avance por aquí sea rápido según vamos más hacia la costa seguimos encontrándonos con mucha infantería y infantería motorizada vale la mecanizada está toda cerca y algún que otro unidad de carros blindados en algún pueblo costero pero es todo material más o menos ligero en cuanto al frente norte aquí ya tenemos mucha más chicha un montón de infantería mecanizada vale BMP mucho BMP y BDRM algo de artillería autopropulsada para cobertura local de la zona y carro blindado mucho carro blindado además del que viene en camino ok desde el sur en Belocherensk ya y otro más que va para Belocherensk se desconoce por supuesto la composición de estas unidades y su tamaño pero esperamos que sea grande en cuanto a suministros que puede ser importante hay en los dos frentes el pueblo de Goraichi vale este es un centro logístico muy importante ya que está en el medio entre la capital y la costa que abastece toda la zona del mar y si os fijáis es algo que queremos cortar cuando las tropas gubernamentales sean capaces de cruzar la línea de Belocherensk y más allá luego Manu Defensor y etcétera bien en cuanto a Defensor la capital está protegida por baterías de S-A2 y S-A3 ok realmente en la zona sur no existe ningún tipo de defensa antiaérea fija ya que estaba dentro del paraguas de la URSS aunque si es posible que se desplacen alguna que otra pelotón o incluso yo diría división vale de vehículo de antiaéreo con Shilka autopropulsado y quizás alguna estrela pero lo que es la antiaérea los SAMS vale emplazamientos fijos alrededor de la capital como buen país soviético eso sí estas unidades vale que en este caso son de dónde está por aquí a ver si lo encuentro vale es el batón de Krasnosdar sí que tenemos composición bastante grande de S-A2 con sus propios unidades de defensa locales etcétera es bastante complicado y después en lo que es la capital si fijáis que en esta línea de defensa hay una línea que se llama la línea de Siegfriedo y es que toda esta zona vale está llena de fortines de fuertes es una zona muy complicada que además está defendida por la 32 la 32 la 32 la 32 batallón blindado de esta gente ok que ya tiene unidades muy veteranas estuvieron en Afganistán así que digamos que es se guarda lo mejor para el final en la zona de la capital vale nosotros que tenemos bueno nosotros por parte de la OTAN suministro SAM HOC desplegable infantería de los marines muchos pelotones infantería motorizada de los marines pelotones con los ambis vehículos motorizados y luego infantería mecanizada vale Bradley's la 25 artillería propulsada francesa y también carro francés Leclerc se espera que el grueso de las tropas de la OTAN en cuanto a blindaje lleguen en los próximos días vale el puerto este está bastante defendido por los aliados y ya sería todo Abrams vale y demás en el frente aquí en el centro tenemos una infantería mecanizada protegiendo algún punto vital infantería perdón y unidades de blindado de carro blindado a la espera de cualquier movimiento y después ya en la zona norte mucho blindado modelo T80 vamos a simular que las fuerzas gubernamentales utilizan T80 vale mucho T80 y también un batallón entero de infantería mecanizada para romper la línea así que vale a la fija etcétera que nos espera los primeros días que es lo que tenemos que hacer bien los primeros días nuestras tareas serán las de hacer interdirección a la línea de Verocherensk estas dos carreteras son vitales la que va en la zona sur y en la zona norte porque por aquí se moverá el grueso de tropas del enemigo que se dirige hacia Verocherensk como no tenemos contacto directo con la línea del frente es un poquito más arriesgado enviarla a la fija allí porque con las bombas tontas igual se la tiráis a unos BMPs aliados por lo tanto todo lo que es interdirección al oeste de la línea de Verocherensk será objetivo de la fija principalmente sin mucha discriminación porque no hay ningún tipo de aliado ya para algo más concreto cuando haya TGP disponible o se utiliza el TGP y Badilaysing y otro tipo de aparatos ya sí que hay una zona importante que es al oeste de Verocherensk y es que aquí el enemigo tiene un puesto de comandancia ¿vale? de toda la tropa ejércitos del norte que podemos destruir eso ya es un objetivo más concreto al igual que la destrucción de puentes en Pescaya puentes también en Asperstock ¿ok? y otros pueblos que están cerca para limitar el movimiento del enemigo y que no nos flanquea las tropas que van a hacer aquí el avance ¿Helicóptero Manu para aquí estaría bien? sí, pero el viaje ya será mucho más largo ya que el ala fija bueno y el ala rotaria está en Sochi y en la zona del puerto ya son muchos kilómetros de primeras yo operaría solo con ala fija en el futuro se puede montar algún tipo de base avanzada sobre todo cuando nuestras tropas avancen por aquí en la zona del centro y ya tener un FOF desde cual operar rearmar y dejar ir los helicópteros ¿vale? en la zona sur aquí ya también de nuevo ataca suelo pero ya es más centrado en el apoyo a suelo si bien en el norte las tropas van a avanzar más de manera independiente con el ataque que nosotros hagamos primero en la zona sur vamos a ir más de la mano de la tropa aérea porque tenemos Apache helicóptero tenemos unidades modernizadas ya van a ser LAS van a ser Braddys tenemos marcador láser en todas y ya podemos ofrecer una designación más concreta a las tropas para atacar a Colina en la zona norte lo mismo que por la costa es mucho más fácil el ID ya que unos son LECREX ¿vale? vehículos con flageotanin con flageotanin y los otros pues son T-55 T-72 BMP ok y eso sería digamos la situación táctica tema de meteorología y demás se espera buen tiempo los primeros días después ya no se sabe así que hay que aprovechar ahora la potencia de la OTAN para tumbarlos ¿qué tienen ellos Manu? en el aire este país solo tiene una pista aérea operativa ¿vale? la de Krasnosdar que se encuentra al lado de sus defensas antiguas que aquí el Google Maps no está que es esta de aquí ¿vale? tiene al menos un escuadrón de Mi-21 unos 6 de 6 o 8 aviones no es muy imponente lo que sí que tienen es mucha fuerza de ataque a suelo y helicóptero tienen bastantes unidades de Mi-24 llegando incluso a los 40 aparatos y su 25 a los 30 por lo tanto esperamos que sobre todo al principio del conflicto ¿vale? intenden golpear mucho la zona norte como van a estar los 18 por ahí no me preocupa mucho que puedan hacer pueden hacer autoescolta ¿no? pero ojo a vizor sobre todo si cazáis a los U-25 recordad que en el norte no tenemos un apoyo y un trabajo tan de la mano y puede colarse algún avión de ataque a suelo ¿ok? importante el IFF y por el resto de cosas nada más en esta parte volvemos a la presentación para acabar la misma y no sé hay alguna duda con lo del mapa ¿todo bien? de momento ninguna todo bien por aquí genial bien más cosillas bien escala realista como digo yo frente completo diferentes piezas de frente creo que ya lo habéis visto que es inmenso siguiente otros assets como IA y Support of Map ¿qué significa esto Support of Map? en la guerra pueden venir apoyos desde lejos ¿qué significan apoyos desde lejos? que igual en alguna misión pues vienen unos B-52 aparecen en el aire entran en la zona sueltan los pepinos y se van para atacar una estación estamos en los 80 ¿no? pues puede pasar o aparecen unos B-1 atacan una posición ¿ok? es plausible lo mismo que se lanzan Tomahawks a algunas posiciones eso ya lo va viendo el Comahawks y os va actualizando a vosotros pero digamos que pueden variar las cosas mucho se puede utilizar mucho mucho tipo de asset y después nada como comentaba el DSMC para el CESAR y para el CTLD ¿no? tema de rescate de pilotos transporte de logística toda esta cacharrería bien para ello terminar y como decía antes tenemos estos batidones vivos y es que las unidades militares están compuestas por muchas unidades por ejemplo una tropa nuestra de carro blindado ¿vale? igual tenemos igual tenemos 30 carros Manu esos 30 carros claro hasta que no pete el último no desaparece unidad mentira si pete a la mitad esa unidad está ya diezmada por lo tanto se va a retirar si puede lo mismo pasa con ellos una unidad tiene que estar al menos al 75% operativa para hacer algo y aún así ya son bastantes bajas simplemente que lo tengáis en cuenta que si machacáis una posición y no matáis a nadie igual se retiran porque los habéis machacado no se va a quedar hasta el último hombre ahí en pie que esto no es como se llama la película aquella del fuerte de los indios bueno pues eso cuando sufren muchas bajas cogen y se van si estos se ven embolsados y rodados se van también adiós piernas para que os quiero como digo yo movimiento y función sobre la marcha después la escala realista pasan muchas cosas por muchas zonas la guerra es de ganar de día a día y finalmente planificación necesaria con este dato como yo os decía oye que hay que cargarse los puentes en la niebla de Cherens que en la zona de la ciudad bueno pues ya el escuadrón que le toque o ya os asinan vosotros vale ya os organizáis para ver como atacáis que tenéis disponible meca etcétera etcétera y si hay otros vuelos cerca pues para coordinaros ok y finalmente estas unidades que vuelvo a hacer hincapio porque es muy importante que estamos peleando contra gente lista se mueven como un todo tiene una unidad una velocidad modificable es decir una unidad a pleno rendimiento se mueve más que una unidad que ha perdido un cuarto de sus efectivos porque están ya cansados entonces voy a hacer que igual si se movían a 25 kilómetros por hora se mueven a 20 los otros han sufrido bajas van más despacio están cansados lo mismo no se mueve tan rápido la infantería motorizada por carretera que la infantería mecanizada la motorizada va a ruedas pero claro después si hay que cruzar el campo va mejor la mecanizada lo mismo que el carro blindado la infantería sola pelada pues se puede mover pero muy despacio y después lo dicho que la infantería también no solo son soldados también tienen vehículos de soporte lo mismo que los SAMS tienen también vehículos de defensa etcétera etcétera la guerra no se gana en un día así que nada chicos tenía pensado antes hacer dos horas pero lo vamos a aumentar vamos a dividirnos y objetivos sencillos en planificación pero grandes en escala como hablábamos del alto ¿vale? así que con esto ya terminamos que esto ya lo hemos hablado antes ¿vale? con esto terminamos la presentación de cosecha roja no sé si hay alguna duda si hay alguna perturbación alguna cosa extraña que me queráis comentar y os voy a pasar por aquí aprovechando esto os voy a cambiar la ventana para enseñaros también un poquillo la misión ¿vale? que estamos planeada esto es parte de rótulos que estoy editando por encima como veis hay mucha chicha ¿vale? todo esto se va a mover y sí el servidor lo puede mover veis que es bastante ¿no? ¿vale? así que tenéis chicha por un tubo un ejemplo de defensas me hace la colina 125 tenemos la infantería apostada aquí antiaéreo tropa carro un montón de cosas bueno chicos con esto corto la presentación espero que os haya gustado voy a darle premios a Jacker que pena que lo he visto tarde pero no ganas chicos había empezado ya a grabar ya tiene los premios puestos y poco más no sé si hay alguna duda alguna cosilla que queréis comentar ya podéis finalizar la 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 grabación gracias